¡Hola! Bienvenidos a Random Quiz. Adivina al famoso por sus rasgos. Tienes 4 segundos para adivinar. Empezamos con una fácil. Era Ariana Grande. ¿Adivinaste? ¿Quién será? Hoy hay pregunta bonus. Podrás sumar 5 puntos más. A ver, chicas. ¿Quién es? Pregunta 5. ¿Reconoces esta mirada? ¿Y qué tal está? Una difícil y luego una fácil. Es lo mejor de los dos mundos. Si logras reconocer a esta famosa, deja tu comentario. Pregunta 10. ¿Sigue así? ¿Quién será? ¿Adivinaste? ¿Logras reconocerlo sin su mirada icónica? ¿A este genio musical lo conoces? Es The Weeknd. ¿Adivinaste? Ya se acerca la pregunta bonus. ¿Sabes de quién es esta mirada? Creo que por mi seguridad, no diré nada. ¿Sabes quién es? Ya estás por terminar. Sigue así. Si sabes quién es, dinos tu canción favorita de esta artista. Última pregunta. Y ya viene el bonus por 5 puntos. Tú puedes. Por 5 puntos. ¿Quién es? Comenta tu calificación y cuántas acertaste. También comenta sobre qué te gustaría que sea el próximo Random Quiz. No olvides de suscribirte. Nos vemos en un próximo Random Quiz.